Papi, ya estamos en otro pasillo, mira lo que hay aquí, hay muchos Spiderman, a él le gustan los Spiderman, le gustan los superhéroes Y aquí hay dinosaurios papi, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Le gustó este pajarito papi? A ver, vamos a ver, lo tocó, es de él, todo lo que toque automáticamente se vuelve de su propiedad, a su carrito Ok, vamos con el siguiente bloque ¡No! A ver, a ver, papi, es tuyo, es tuyo ¡Wow! ¡Es de él! ¡Le gustó! Alguien se está enojando Amigos, yo creo que hay que cambiar de pasillo rápidamente porque no le gustó este, vámonos ¡Papi! Acabo de ver algo increíble, eh ¡Mira esto! ¡Mira esto papá! ¿Por qué está tocando todo? ¿Por qué estás tocando todo papá? De verdad, ocupo que me ayudes a pagar esto ¿Ocupo que me ayudes? No, no, fue mi idea Ya, por favor hijo, ya para, ya para con esta masacre Arturo, no Arturo no le gustan esos videojuegos, está chiquito para estos videojuegos y está chiquito para este precio Tengo un reto que hacerle a Karol ¿Qué probabilidad hay a que me ayudes a pagar esto? Uno, dos, tres Hoy voy a consentir a mi hijo Arturo comprándole todo lo que toque en una juguetería Así que acompáñenme Amigos, pues ya vamos rumbo al depa de Karol Ya voy a recoger a mi niño La verdad, estoy nervioso Porque probablemente este video sea el más caro que he grabado Porque a Arturo ahorita ya le llaman la atención los juguetitos O sea, ve unos juguetitos y ya como que se estira a agarrarlos Le sonríe Y en algunas ocasiones, pues no O sea, los ve y los ignora completamente Porque probablemente no sé cuántos juguetes vaya a tocar A lo mejor vaya a tocar todos los de la tienda O a lo mejor no toque ninguno Pero bueno, ustedes sigan viendo Ya estamos como a cinco minutos Aquí, horario Ciudad de México Con este tráfico que está ahí pegando más Tráfico de la Ciudad de México, gente Esto es lo que no me gusta de la Ciudad de México El tráfico Pero ustedes sigan viendo Y nos vemos ahorita cuando esté con mi niño Amigos, pues miren con quién estamos Ya llegamos con mi nene Ahorita ando un poco lloroncito, mi niño Diles, hola ¿Qué pasó? Amaneció de malas Hoy amaneció de malas, ¿verdad que sí? Sí, eso fue un sí Diles, hola Hola, mira Agarra la cámara Eso, eso Hola Pues eso fue un saludo hacia ustedes Mira, él quiere agarrar la cámara Ven papi, es tuya la cámara, sí Entonces amigos, ya vamos para la juguetería Ustedes sigan viendo Amigos, pues ya llegamos al lugar Por fin, después de tanto tráfico aquí en la Ciudad de México Bueno, estaba 2-3 el tráfico, estaba tranquilón Pero miren a mi niño Él está durmiendo Él está durmiendo, está soñando con los angelitos Tin, tin, tin Tin, tin, tin Síganse, me gusta mucho Pero bueno, ya llegamos al lugar Vamos a ver qué es lo que nos espera Tengo mucho miedo No sé si vaya a salir muy bien o muy mal No sé si me vaya a quedar pobre o no me vaya a quedar pobre Eso lo vamos a averiguar a continuación Ustedes sigan viendo Listo Hemos llegado Vean nomás este paraíso Antes cuando yo estaba más chiquito era un paraíso para mí Obviamente, para todo niño Ahorita es el paraíso de mi hijo Que está dormido todavía Y ya llegamos Aquí está Carlos con nosotros Aquí nos está acompañando Está enojada, ignórenla Tiene ame Yo también tengo ame Nos hemos desayunado ¿Qué opinan? ¿Lo levanto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo levanto o no? Dejen aquí en los comentarios Amigos, se me ocurrió una idea Vamos a ir a un pasillo Para cuando él despierte En ese pasillo Vea todos los juguetes que están a su alrededor Y ver su reacción Entonces hay que buscar ese pasillo Venga, venga, venga Como pueden ver hay muchos juguetes, eh Hay muchos juguetes Aquí hay dinosaurios Quiero aclarar que a Arturo le gusta mucho el Hulk Yo sé que no es un dinosaurio Pero algo similar Puede ser Vamos también a pedir la opinión de su mamá Claro, ¿qué opinas? ¿En qué pasillo crees que Arturo pueda reaccionar bien? ¿El allá? Sigue dormido ¡Papi! ¡Despierta! Quiero que vea todo este mundo Donde está de juguetes En este paraíso Yo creo que en este pasillo va a ser el indicado Venga Yo creo que no Yo creo que no Hay que buscar otro Hay que buscar otro Obviamente estos pasillos también los vamos a recorrer Vamos a venir, pero ya no estoy despierto Amigos, vean esto Ya me estoy asustando aún más ¿Por qué? No sé qué haga la verdad Pero ¿Por qué cuesta ahí esta cantidad? Yo creo que no se va a cancelar este video Vámonos Se acaba Bye No, mentira, mentira Mentira Yo sé que los juguetes son caros O sea, eso no lo descarto La verdad Voy a decir algo Y mamá Si estás viendo este video Me hubiera gustado Que tú hubieras hecho estos videos conmigo, hombre Aunque no fuera youtuber en ese tiempo Pero del recuerdo Para el recuerdo Me hubiera encantado Yo sé que a todo niño le hubiera encantado Ustedes confírmenlo Pero bueno Yo lo voy a hacer con mi niño Porque quiero verlo feliz Quiero ver sus reacciones Quiero que interactúe con sus juguetitos Porque ahorita Arturo ve un juguete Y ya Lo usa y lo primero que hace es Así En la boca Que yo sé que es normal O sea, es normal Está en la tapa Que todos se quieren meter a la boca Pero es normal Lo entiendo Está en la tapa Pero como recomendación A los papás primerizos No dejen que todo se meta en la boca Pero a ver Yo siento que ya Ya hay que levantarlo Levántalo tú Para que yo no sienta tan feo Hazlo tú Mamá Hazlo tú Que la haga la madre Lo que voy a hacer a continuación Me va a doler mucho Oye Oye, bello, durmiente Él ya babea Babea las cobijas Babea sus almohaditas Él es un niño Olita independiente Ya no quiere que uno Le dé comida en su boquita Ya no quiere que uno Le dé su biberón Él No, llora, llora Y él lo agarra Y para adentro Pero bueno En qué estaba Lo voy a despertar a veces Funcionó Ay, creo que sí ¡Funcionó! Funcionó No fue la reacción que esperaba Porque no estamos en el pasillo Vamos, vamos Vamos a buscar un pasillo Papi Mira ¿Dónde estamos? Mira, esa sonrisita Es que ella vio Y te gustó ¿Verdad que sí? Sí Es una sonrisita Que le gustó Lo que está viendo Y mire Él ya está viendo Pues bueno amigos Llegó el momento En el que mi hijo Me va a dejar pobre Vamos ¿Vente papi? Ay, estoy muy frío Perdóname papi Perdóname Perdóname ¿Dónde estamos? Ahorita está viendo a su mamá Está viendo a su mamá Ya la vio ¿Quién es papi? Mira, mira, mira La sonrisita La sonrisita ¿Quién es papi? Hola Dire Ya desperté Gente de YouTube No No quiere saludarlos Ahorita Ok amigos Se me olvidaba algo Les voy a explicar Cómo va a ser la dinámica De este juego Por así decirlo Yo lo voy a acercar Al juguete En el que estábemos Y si él estira O lo toco Lo compramos Ese nos llevamos ¿Te agrada la idea papi? Ya va a comenzar Ah, ya comenzó Va a ser este Velo bien ¿Tú los quieres agarrar solo? Vamos a ver si se lo meten la boquita No, no papi Eso está sucio No sabemos quién lo ha tocado Perdóname Pero bueno Ocupamos un carrito Vamos por el carrito Vamos por el carrito Venga Pero ya tenemos El primer regalito El primer juguetito Es este Vamos por ese carrito Sigan viendo Amigos Pues ya conseguimos el carrito Ya lo tenemos Yo sé que aparecí En otra sección Pero encontramos el carrito Entonces vamos a continuar Con este juego Que me está encantando La verdad No importa O sea, yo lo estoy disfrutando El dinero X Viene y se va Vean para la personita Que es Vean para la personita Que es No deja de ver el carrito Papi, vamos a ver Otros más Vente Vamos a seguir Papi, ya estamos En otro pasillo Mira lo que hay aquí Hay muchos Spiderman A él le gustan los Spiderman Le gustan los superhéroes Y aquí hay dinosaurios Papi, mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres tocar? ¿Qué quieres tocar? ¡Ay! Tocó ese Tocó este ¿Te le gustó? Papi, mira este dinosaurio Vamos a dejar que lo agarra Vean nomás Ya la boquita Papi, la boquita ¡No! Por favor Eso no Vamos Vamos a continuar Hay muchos Spiderman ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres agarrar el precio? ¿O qué onda? Pero por qué ¡Listo! Papi, agarraste este Spiderman Está increíble Este juguete me gustó Yo sé que te gustó, papi No, esto no, papi ¿Por qué la boquita? Mira todo esto Está increíble Me voy a sacar un poquito Me encantó ese, papá Me gustó mucho Aquí está Mira este Spiderman Aquí lo tiene Otro regalo más A ver cuánto cuesta ¿500? Bueno, casi 500 pesos Este juguete Bueno, todo tuyo, papi Ya está empezando a sudar la tarjeta Ya Ya está empezando acá A sudarse Eso en la boquita No, papi No, ese juguete no Bueno, ya escogió otro más Al carrito Vamos a ir por esta área ¿O quieres ir a la de acá? Míralos bien, papi Míralos bien ¡Wow! Ese me encantó Mira ¡Ah! ¿Le gustó este pajarito, papi? A ver Vamos a ver Lo toco Es de él Todo lo que toque Automáticamente se vuelve De su propiedad A su carrito Ok, vamos con el siguiente bloque ¡No! ¡No, papá! Yo también lo vi Vean nomás Vean Me encanta el Hulk Rápidamente Aquí está, papi Cuando lleguemos a la casa Vamos a abrir todos los juguetes O algunos Para que vean Cómo interactúa con ellos Para que vea su emoción Vamos para el carrito Amigos Les quiero comentar algo A mí me hubiera gustado Que tocara ese Baby Yoda Que está allá Ese me encantó Tócalo para tu papá Para mí ¿No lo quieres para mí? Mira todo esto El precio le gustó Cuesta 560 pesos Ese juguetito, mi amor Pero mira el juguetito Aquí está, irá Eso es lo que cuesta 560 pesos Guau ¿Cuál tocó? ¿Cuál tocó? Tocó los dos Estoy con la obligación De comprarle los dos, ¿no? Sí Hay que agarrar los dos Mamá, ayúdame Ayúdame, mamá La mamá está feliz Porque así Gástale todo el dinero a tu papá Hazlo Déjalo pobre Hazlo Hazlo A ver, haz una cara de malvada Una cara de malvada Una cara de malvada Ok papi Vamos a esta sección ¿Cuál quieres? ¡Wow! Esa tortuga ninja Ok Vamos a llevarnos Esa tortuga ninja Mira Lo ha quitado los juguetes Sí ¡Wow! ¿Te gustó el...? ¿Cómo se llama esto? Ah, Zully Este le gustó No, tiene... Le puedes llamar Sonny Le gustó Le gustó ¿Qué otros de aquí quieres? ¿Quieres ese? ¿Qué hizo ese? Automáticamente se vuelve de él Bueno, ya que vamos con este pasillo Vamos al siguiente Ok ¡Wow! Mira Mira ¿Te gusta papira? Brinde A ver, a ver Papi ¿Es tuyo? ¿Es tuyo? ¡Wow! Es de él Le gustó Ya no me convenció Lo que vale 1200 pesos Que no sé cuántos sean dólares No sé Creo que son cuántos ¿100 dólares? Como 90 dólares Pero es de mi niño Lo que él pida Él manda Y él es el rey Ok papi Mira estos carritos Estos son bloques Obviamente pues Hasta el momento ¡Le gustó! Bueno, es un carrito Lo bueno Que sirve para echarle las figuritas Lo que me gusta Es un carrito Voy a interactuar con él ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Para dónde? ¿Para allá o para allá? ¿Para allá? ¿O para allá? Para allá Aquí estamos viendo Muchos juguetitos En forma de animales Que hacen soniditos Ay, eso me encantó Papi ¿Cuál quieres? Una, dos Y ¿Qué hizo este? ¿Tienes la llama? Tocó la llama Lo bueno de todo esto Ya está enojado ¿Por qué estás enojado papi? Nos estamos divirtiendo Ok, mira, mira, mira ¿Te gusta algo de aquí Arturo? Una, dos, tres No, no le gustó ¿Te gusta algo de acá papi? Vamos a picarle a estos ¡Wow! ¡Mira el piano! A él le gustan mucho los pianos Eso, eso No se le vio que le encantó Yo siento que has enfadado De estar con tu papá Tú ahora vas a hacer el trabajo Y yo voy a dirigir Aquí la orquesta ¿Ok? Ah, quiero que vean esto Quiero que vean esto Ya él estira sus bracitos Vean A la vez es bonito A la vez es feo Porque se fue de mí Bueno papi Ahora tu mamá te va a mostrar ¿Ok? Yo voy a ser como un esclavo Yo los voy a guardar en el carrito Y yo pago Amigos, me describí un poquito Y vean aún como está Vean como está Tocando el tambor Eso, pues, significa que Se tiene que comprar Ok, amigos Ya estamos en el siguiente pasillo Y vean como está el carrito Ya se está llenando Bueno Quitamos este Pues le hace falta Un poquito más de cosas Le voy a hacer un favor A mi hijo Para que siga Dejándome en la pobreza Listo Hay más espacio Para este lado del carrito Papi Todo esto puede ser tuyo Si lo tocas ¿Quieres un teléfono? ¿Es un teléfono? ¿Te gustó ese teléfono? Le gustó ese teléfono Vámonos Solamente que Dice de 12 meses Muerta tiene 7 Ese juguete se ve un poco caro Quiero confesarlo Lo que ustedes no saben Es que su mamá también Me va a ayudar a pagar este video Comprometete aquí No Para que esto sea justo Y también para que a su mamá La deje en la pobreza absoluta Denle like a este video Si quieren que también Carol Haga ese video Le gustó este Santa Claus Yo me voy a vestir de Santa Claus Y quiero que vea Esa reacción Papi Mira ¿Te gustó ese papi? Voy a agarrarlo ¿Te gustaron? Ah Esos son como sumajitas ¿No? Esos me gustaron Esos me gustaron Ok Quiero actualizar Mi lista De mis juguetes favoritos Hasta el momento Que lleva Arturo En primer lugar Pongo El tambor Sinceramente el tambor Porque interactúa con él El sonido le escucha Tiene como su baqueta Para que Ta 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 Probablemente se la meta en la boca Pero bueno Si está feliz Toca el tambor Vamos a ver si está feliz Está feliz Está feliz porque Está dejando su papá A la pobreza ¿Cuál quiso? ¿El de arriba? Bueno lo tocó También me gusta el colorcito La florecita Ahí lo tocó Ok Lo acabo de hacer Me acabo de elegir ¿Dónde estoy? Papi Aquí está tu papá Mira Este es papá Ok Acabo de escoger esto Hay que llevarlo Bueno Pues ya terminamos este pasillo Vamos por el siguiente Pues bueno amigos Vamos a seguir recorriendo Esta juguetería ¿Qué pasó? Vente con papá Vente con tu papá ya ¿Qué estás viendo? A ver Vamos a seguir su mirada ¿Quieres un huevo? Vean la sonrisita De malvado ¿Quieres un huevo? Sí A ver A ver A ver ¿Quieres un huevo? Hermoso Papi Pero ese huevo No lo podemos llevar Eso es de la tienda Y esto No puede comer ¿Para tu papá? ¿Para su papá? Bueno Lo escogió Lo tocó Para mí Me merezco un pedazo De este pastel Que ese está llevando Estamos entrando A la sección De Barbies De Barbie Girl Claro ¿Tú tuviste Barbies? ¿Cuál fue tu favorita? ¿Las de Barbies rubias? Por eso siempre Fiste rubia ¿Y esa por qué siempre? ¿Por qué nunca me lo habías dicho? Es algo que nunca supe de ella Me doy cuenta Que todavía no la termino De conocer por completamente Ay cabrón Alguien se está enojando Amigos Yo creo que hay que cambiar De pasillo rápidamente Porque no le gustó este Vámonos Papi Acabo de ver algo increíble Mira esto Mira esto papá Te encantó Porque a mí también me encantó ¿A quién tocarás? ¿A tu papá O a esto? A esto Acaban de rechazar otra vez ¿Por qué está tocando todo? ¿Por qué estás tocando todo papá? De verdad ocupo que me ayudes a pagar esto No ¿Ocupo que me ayudes? No, no, pues mire No, mentiras Hay que seguir viendo Hay que seguir viendo Ok Ya, por favor hijo Ya para Ya para con esta masacre Mira nomás Lo que escogí en un ratito Pelotitas ¿Qué pasó? Ok Automáticamente esa pelota Se vuelve parte De Arturo Vámonos De aquí No es cierto Eso lo quiere Carlos para ella Yo vi Yo vi ¿Qué? ¿2,190 pesos? ¿Esa muñeca? Yo tenía una con de las chisetas ¿Pero valía igual en ese tiempo? Sí, son muchas más ¿Pero qué hacen? Caminan ¿Qué hacen? ¿Me ayudaría a cuidar a Arturo? Nos la llevamos Arturo No Arturo no le gustan esos videojuegos Está chiquito para estos videojuegos Y está chiquito para este precio Lo tocó No, o sea, no Obviamente O sea, ¿por qué le tendría que comprar un Nintendo Que ni siquiera en años Lo sabría usar? Hablando de Nintendo Yo te regalé un Nintendo a ti Yo le regalé un Nintendo a Karol Papi, la niña, salúdala Dile hola Hola Hola, dile Arturo Arturo, Arturo volado Es un voladito Yo creo que ya es momento de pagar Ya llegó el mejor momento de todo esto Llegó el momento de ir a la caja Así que, sigan viendo Tengo un reto que hacerle a Karol Karol, ¿qué probabilidad hay? Es un pro... Sí Lo vamos a hacer Escúchame, no te vayas Ven para acá No tengas miedo ¿Qué probabilidad hay? ¿A que me ayudes a pagar esto? Del 1 al 3 Del 1 al 3 ¿Aceptas? Aceptó, ¿eh? Ok ¿Qué pasa yo, papi? A ver, ¿tengo mamá? ¿Tengo mamá? Sí Ok Ahí va Listo 1, 2, 3 ¡2! Ay, hijo de la bestia, cabrón ¿Hizo trampa, ah? ¿Hizo el trampa o no? No No, me ganó bien Fue justo, fue justo Ok, pues vamos a comenzar Comenzamos con este Tengo miedo, gente Te paso a mi personaje Amigos, pues ya Ya terminamos de Escanear todo No les voy a decir cuánto fue Me debes algo, ¿eh? Me debisteis que haber ayudado Está bien Ok, pues bueno Llegó el momento que todo el mundo estaba esperando Cartera ¿No tienes descansado? ¿Cuánto? Ok Es lo único que tengo ¿Creen que sí se arme? Bueno, tenga Sí, ¿no? Ahí está Gracias Ok A ver, ¿dónde está la tarjeta? Aquí está, Irala Todo bien, mi amor Todo bien O sea, está mi hijo Tiki, 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 tiki Listo Irala, ¿les salió una lágrima? Vea Está llorando Suplicó piedad Muchas gracias, ¿eh? Gracias por todo, de verdad Gracias por formar parte de esta masacre Ok, pues ya ha sido todo Vamos para la casa Para que ahí sea el momento de abrir los regalitos No todos, no todos No quiero abrir todos Quiero que él elija también los regalos que quiera abrir Y nada Ustedes sigan viendo Nos vemos en la casa Amigos, pues ya llegamos aquí a la casa Luego de ver algo Que te va a encantar Lo vio, lo vio, lo vio Lo vio, lo vio, lo vio Papi Mira Bueno, vamos a pasar por ese Yo pensé que quería abrir este Hulk A ver, papi Vamos a abrir este carrito Para que tú juegues con él, ¿ok? Ya vio ese Hulk Él ya vio el Hulk Me voy a pasar por el Hulk, la verdad Porque al Hulk Yo creo que estoy más emocionado Más que a Arturo De verdad Porque yo sé que a él le encanta el Hulk Tú tranquilo, yo nervioso Espérame un poquito Ya lo voy a liberar ¡Listo! Llegó Hulk Llegó Hulk Agárralo, agárralo, papi Mira quién llegó, papi ¡Ay! Se cayó Ahí está, ahí está tu Hulk Vamos a ver qué ha sido tu Hulk Vamos a ver su reacción Bien, agárralo Levántalo, papi Tú lo puedes Tú estás más fuerte que el Hulk De hecho Miren, vean la fuerza de Arturo Eso Vean, vean, vean Amigos, si ven a Arturo Un poquito como apagadito Es que tiene mucho sueño De verdad Cuando veníamos de camino De la juguetería Venía dormido Solamente durmió cinco minutitos Llegamos aquí al departamento Y despertó Amigos, quiero decirles que No voy a abrir todos los regalos No puedo abrirle todos los regalos Pienso abrirle los más importantes Los que vea más bonitos A los que más les guste, obviamente Arturo También podemos comenzar con el tambor Que el tambor ya Como que ya quiere ser Desamarrado Esto y ya solo se prende Oye, eso Tú Eso, eso, eso Mi hijo de grande Va a ser tamborito Desde chiquito se le ve irá Amigos, si se me olvidaba Se me olvidaba decirle Cuánto gasté en este video Cuánto dinero Me hizo gastar Esta personita Tan chiquita Tan hermosa Tan preciosa Que ven aquí Yo de verdad Estoy pensando En pedirle prestado Que a Carlos Oye, pásame dinero Porfa No tengo para cenar Ahorita ya No tengo para la papilla No tengo para desayunar No tengo para mantenerme vivo Durante una semana Estoy trabajando en este momento Ok, pues miren Como pueden ver No es un ticket tan largo O sea, no es acá Un tamaño así de ticket Pero tiene varias cositas Y lo curioso Que no son cositas de 100 Ni de 200 Ni de 300 La mayoría son cositas De 800 pesos para arriba Lo que gasté en este video Fue la cifra de 22.957 pesos Con punto 30 centavos Estamos cerrando los centavitos Vean nomás No sé si se alcanza a ver Pues bueno Como pueden ver ahí Arturo está jugando Con sus peluchitos Con su Hulk Mi amor ¿Cuál quieres que te abra? ¿Será que quieres al Mike Wazowski? Sí, papi Eso lo quiero Sí, eso fue una emoción Y entonces lo voy a ver En este momento Y listo Aquí tienes tu Mike Wazowski Aquí está el Mike Wazowski ¿Te gustó, papi? Se acaban de meter unos intrusos Fuera de aquí Este es un área prohibida, por favor La Lilo y el Rocky Ya saben cómo son Pobre de ustedes Que le muerdan un peluche A mi hijo, por favor No sé cómo entraron ¿Un corte comercial, gente? Aquí tengo estos dos Pues amigos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Si fue así Denme un like a este video Y nos vemos en un próximo video Bye